Muy buenas gente, aquí Mau y en este vídeo os enseñaré cómo realizar la misión secundaria de Andreas de Ebb. Es perdible aunque es bastante difícil de perder, sin embargo hay que seguir algunos pasos. Lo primero es hablar con él cuando lo encontremos. Más adelante estará dentro del descanso celestial, aquí nos da la llave feudal. Ahora debemos avanzar en la zona de nieve hasta llegar al túnel helado, donde nos realizará una emboscada, así que ojo de que no os aplaste. Ahora terminamos la zona de las minas y matamos al ladrón de pieles para llegar al ascensor, ojo aquí que se vuelve perdible la quest de Byron. A partir de aquí, si hablamos con él, nos pedirá un libro. Avanzamos y desde el vestigio de la guardia olvidada me seguís hasta la localización del libro. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Se lo entregamos y avanzamos hasta la lucha contra el Segador de Luz, donde justo antes de entrar al combate nos encontraremos con Andreas. Nos dirá que nos ayuda, pero no os preocupéis que en cuanto pueda se largará del combate y no hará nada. Tras matar al Segador de Luz avanzamos para poder tener un enfrentamiento con Andreas. Una vez muerto, recibiremos sus pertenencias y el logro trofeo, el legado de Antanas. Espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!